Este 14 de julio se cumplirán cinco años del fallecimiento del destacado y reconocido escritor, guionista y cineasta Gustavo Frías Reyes, quien decidió avecindarse en el Balneario de las Cruces durante las últimas tres décadas de vida de su brillante aporte a la cultura de nuestro país. Gustavo Frías destacó, entre otros, por su trabajo en los guiones de Susi en 1988, Caluga aumenta en 1990 y Amnesia en 1994. Además, escribió con Silvio Cayosi el guión de la película Julio comienza en julio, en 1979, que fue calificada como una de sus obras cumbre. Su constante aporta al fortalecimiento de la cultura en la comuna de El Tabo y llevaron al municipio a invertir en la adquisición de una residencia, convertirla en casa cultura y decretar que llevará su nombre e inaugurarla con él en vida. Sin embargo, antes de la entrega del nuevo espacio cultural del Balneario, Frías dejó de existir. Su estado físico, ya no lo tenemos, pero sí su escritura, su obra, su arte, su imaginación que transmitió a más de algún vecino de la comuna, sigue en vivo como parte de su amabilidad, que también hace su particularidad de relacionarse con las personas. Todo eso sigue viviendo en cada uno de los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Para recordarlo, el municipio, a través de su departamento de cultura y con el aporte de sus hijos Gonzalo e Ignacio Frías, inaugurará la sala interactiva Museo Vivo, que este día miércoles a las 19 horas será exhibida de manera virtual a través de la cuenta oficial de Facebook de la Municipalidad de El Tabo. Las personas tengan un acceso cercano al espacio en el cual mi viejo se desenvolvía cuando escribía, veía películas, escuchaba música. Entonces hay una selección de todos esos materiales, de sus tesoros personales, lo podemos decir así, incluido el vestuario que ocupó para ciertos programas, la mesa en la cual escribió los guiones de Julio Comienzan Julio, catalogada como la mejor película del siglo pasado, Amnesia de Gonzalo Justiniano, Carlos Gomenta, también hay guiones en sus primeras versiones, es decir, está todo el ambiente, el ecosistema que permitía en parte que aflorara el artista desde dentro de mi papá. Bien agradecer a sus hijos, que son los que han hecho posible esta inauguración, ellos han aportado toda la información, todos los aparatos, películas, libros, escritos de Gustavo Frías para configurar y realizar esta obra, que conmemorará día a día y de aquí adelante por siempre la vida y obra de Gustavo Frías. Adicionalmente se anunciará la continuidad del proyecto mural artístico, que se encuentra en plena ejecución en el patio de la casa, y el diseño de un programa artístico-cultural dedicado al además productor y director teatral, que será diseñado y compartido próximamente con la comunidad a través de las redes sociales municipales.